En una entrevista a Zorin para Foco de 1951, el escritor de Monóvar decía que contamos con buenos directores de cine. A mi parecer el primero es Sáenz de Heredia. Tiene finura, perseverancia y curiosidad. Su película Los ojos dejan huellas marca un visible adelanto en su carrera. Luego, como recordaba Francisco Raval en Paco Raval, aquí un amigo, de 2004, a propósito de Todo es posible en Granada, de 1954, son sus recuerdos. A Zorin escribió un artículo en el que nos ponía por las nubes a Sáenz de Heredia y a mí. Mucho le quedaba a la carrera de Sáenz de Heredia y resulta difícil elegir una sola película que recomendar, incluso escogiendo sólo entre aquellas en color. Habría quien no tendría duda en señalar Los gallos de la madrugada de 1971. Tiene un tema clásico, Fedrae e Hipólito, unas magníficas interpretaciones, capitaneadas por Fernando Fernández y Concha Velasco, y un paisaje insólito y olvidado, el de la costa de Almería. Yo insistiría en no olvidar La verbena de la paloma, de 1963, la mejor versión cinematográfica de la que probablemente sea nuestra zarzuela más perfecta, sin desmerecer a las de Barbieri, Chueca, Serrano y Guerrero. Sin duda, Sáenz de Heredia supera a su modelo La verbena de la paloma de Benito Perojo, de 1935, y está a años luz de una película aparentemente idéntica, La revoltosa del mismo año, de José Díaz Morales, quien tenía como modelo a su propia versión de 1949. Muy inexperto tiene que ser el que considere que son más o menos la misma película. La de Sáenz de Heredia es infinitamente superior. Pero quizás sea más necesario evitar que El Espectador pase por alto, de sus dos grandes películas de 1970, con Paco Martínez Soria, Se armó el Belén y Don R.K.R., esta segunda. No creo que a nadie deje de llamarle la atención Se armó el Belén, una osadísima farsa en la que se ridiculiza tanto al Opus Dei como a los excesos posconciliares, y se llama a valorar a los hombres por encima de sus ideas, y también a la convivencia con los comunistas. Por esto, precisamente, de valorar a los hombres por encima de sus ideas. Sin embargo, Don R.K.R. puede pasar por algo más simple de lo que realmente es. Aparentemente, su protagonista es el clásico caballero español de firmes principios y valores familiares, siempre insistiendo en hacer valer lo que cree su derecho, y en demostrar su virilidad. Pero este Paco Martínez Soria, conservador y machista, empeñado en preñar a su mujer y tener un hijo varón que lo suceda, no es el mismo que el de Estoy hecho un chaval, de Pedro Lazaga, de 1976, o de Es peligroso casarse a los 60, de Mariano Ozores, de 1980. Aunque estas películas ironizan sobre el personaje, Don R.K.R., casi sin que nos demos cuenta, lo destruye. El protagonista emprende una cruzada contra el banco que le niega unas pesetas que unos atracadores se llevan cuando estaban pagándoselas. Cuando el banco usa como medio de presión la amenaza de condenar el edificio donde tiene su taller y su vivienda, y por supuesto, sus vecinos, estos, en la discusión, en la asamblea, ven gravitar las fechas del 2 de mayo y del 18 de julio, hecha explícita esta última en la escena de la cacería que se adelanta a la escopeta nacional de Luis García Berlanga, de 1978. Sin embargo, el principio y el final desmienten la elevación y profundidad de esta lucha. Don R.K.R. acaba ganando porque otro personaje lo ve útil para alcanzar el poder dentro del banco. Como se dice al final de la película, se trata de otro Goliat que usa a David. Pero además, cuando unos atracadores armados le dicen que se tire al suelo, lo hace. No es un héroe ni tiene nada que ver con el 2 de mayo ni el 18 de julio. Es sólo un español que atormenta con su pesadez a dependientes, guardias y oficinistas, pero que se calla cuando lo encañonan. Y que más que con Don Quijote de la Mancha, tiene que ver con Tartarín de Tarascón. Puede entenderse como una fábula nihilista, tanto por su pesimismo como por su no del todo clara, es propio de los clásicos poder interpretarse de muchas formas, incitación a poner bombas. Puede ser que Sáenz de Heredia nos esté llamando a ser maquiavélicos y a saber cómo funcionan las cosas si queremos que nuestros planes triunfen. O a ser evangélicos y astutos como serpientes y mansos como palomas. O a ser quijotescos e insistir en empresas perdidas de antemano y en delirios de grandeza. Sin duda, tanto la escena en la que previene a las aves de los cazadores gritando que somos hombres, como su resultado, tienen que ver con Cervantes, aunque también con Swift. En todo caso, hay algo mucho más profundo que se esconde en este sainete en el que una magnífica José L. Román quiere ser monja porque José Sacristán no le hace caso y en el que Alfonso del Real le quita a Paco Martínez Soria la caja de puros que le acaba de regalar.